Una amistad peligrosa. Columna de Ernesto Macías Tobar. El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad, dijo Albert Einstein. Añadirían que cuando las malas personas se confabulaban para propiciar la maldad, los resultados son desastruidos y los demás estamos obligados a evitar. Tenemos que actuar. Colombia está en grave peligro, por lo que debemos hablar por claridad sin tapubos ni medias tintas. Es necesario decir con la segunda firmeza que estamos en alto riesgo por cuenta de Gustavo Petro. Así de sencillo. No podemos quedarnos repitiendo diariamente que la inseguridad y la violencia están fuera de control, que la crisis económica toca a fondo, el desempleo es alarmante, el sistema de salud colapsó y que la corrupción ha alcanzado a niveles escandalosos, entre otras calamidades. Vamos a cumplir dos años protestando por el desgobierno y Petro no se inmuta. Inclusive a la crítica responde con bravo con alma. Petro está creyendo, es evidente, que la permisividad con los delincuentes y especialmente con las organizaciones narcoterroristas le permite construir un muro de contención para mantenerse en el poder. ¿Qué otra explicación tiene el debilitamiento en la fuerza pública y consecuentemente la pérdida en la seguridad? Mientras el país se desmorona, Petro persiste en diálogos interminables con esos criminales, sin lograr nada más que su fortalecimiento, porque están aprovechando para asesinar soldados, policías, campesinos y líderes sociales, y continúan secuestrando y extorsionando a comerciantes y pequeños empresarios. Además, los cultivos de coca crecen exponencialmente porque no hay erradicación ni control sobre nuevas siembras. A lo anterior, sumemos la situación en Venezuela que nos afecta directamente, y no solo porque Maduro intenta robarse otras elecciones, sino por la cumplicidad de Petro con las actuaciones del tirado. Primero, permaneció el silencio durante 60 horas. Luego apareció con un mensaje a TVU su cuenta de X, rogando a su amigo que permitiera un escrutinio transparente conjunto de votos, actas y veuría. Pero horas más tarde se repartió el voto de Colombia en la OEA para aprobar una resolución que exigía la publicación de las áreas. Y para empatar, jugó de árbitro, como cómplices por sus padres de Oeroacet y México. Todo esto repudiado. Cada día se conocen más detalles de la entrañable nueva vista entre Petro y Maduro. Desde luego, ambos son falsos. Petro en campaña decía, a Maduro ni lo conozco. Tengo enormes desconfianzas, le parece un tipo incapaz. Pero llegó al poder y lo ha visitado seis veces para reunirse en privado. Y Maduro dice que Petro es un hombre honorable, que lo escucha mucho y le recibe consejo. Por lo tanto, la amistad entre Maduro y Petro es peligrosa para ambos países. Y no perdamos de vista que, durante 25 años, el régimen chavista ha albergado a Lenny y a las cuatro. Debemos poner en marcha un basta ya. Tiene que haber un punto final y pasar de la crítica a la exigencia para que Petro corrija el rumbo y reiterarle que su periodo tiene término fijo. La resistencia democrática debe ser implacable. Ya superamos los límites de la tolerancia y la paciencia. El ejemplo de María Corina Machado no debe ser un simple referente, sino un indicador de camino a seguir para defender con interés a nuestra democracia. Es hora de notificarle, perentoriamente a Petro que los colombianos no permitiremos, bajo ninguna circunstancia y a cualquier costo, que vamos a exponernos a la suerte de Venezuela.